Luna llena sobre mí, susurros en la noche gris Laranzuelo de mi latir, tu mirada me hace sentir Risas entre las sombras van, tu voz suave como el pan Cada paso un sueño más, eres eco en mi caudal Tú robaste mi corazón, con miradas y pasión Eres el ladrón de amor, un hechizo sin error Eres el ladrón de amor, un hechizo sin error Pasos lentos bajo el sol, nuestras huellas en el sol Deseo en cada rincón, eres mi revolución Corazón en un baile, dos almas y un solo tren Eres fuego y eres miel, dulce amor en mi piel Tú robaste mi corazón, con miradas y pasión Eres el ladrón de amor, un hechizo sin error Yres el ladrón de amor, un hechizo sin error